Jalaos con la güerita Plebes y jalaos a compa Miguel En un Mercedes se le ve y le va pisando con zapatillas se le ve Una corta en su bolsita porque la envidia no duerme y pa' eso trae con qué Ropa de diseñadores allá por Guadalajara la ven portando los dios Es una linda güerita que vive la vida al máximo cuando se da el fiestón Acá por León a veces se ve escoltada en un camionetón Tanto curioso de luz, la clas y corriente está lleno al panteón Playa y malecón destapado un periñón si el jale coronó Si sale un error, sus muchachos en caliente le dan protección Y que se vaya hasta León, claro que sí Su compa Víctor Rivera y su nuevo estilo, puro alianza récord ¡Villajón! Y en metro que no duerme también una fora y fue que estaba bien potente Nada me fue regalado con esfuerzo le he chingado por eso ando disfrutando Bueno viaje, lupos, caros, oro, diamantes, en mano la güerita anda portando Playa, ciudades y ranchos y si está serio el asunto es porque tal y anda cuadrando Mi familia los agrado por ellos hago y deshago, mi hija como la amo Dos ángeles que me cuidan pa' los años sin traiciones, aquí no triunfa la envidia Y esa es clave, esa es la empresa firme, estamos con ella la bandera va bien puesta Vamos gente alerta porque hay anda una güerita y pipismo clave lleva